Bienvenidas una vez más, yo soy Connie y si están aquí es porque quieren ver esta manualidad muy fácil y económica que estuve realizando. Así es que acompáñenme a ver el paso a paso de este proyecto. Para empezar necesitaremos tres espejos que los estuve comprando en la tienda del Dollar Tree. Vamos a necesitar foam o cartón y vamos a estar midiendo una pulgada y cortando tiras de ese mismo tamaño. Ayúdense de una regla para que todo salga derecho así como yo lo estoy haciendo ahora. Vamos a cortar ocho piezas de esas mismas y vamos a formar cajitas. Vamos a empezar con el primer espejo y vamos a colocarle las piezas así alrededor utilizando silicón caliente. Así como están viendo, no se me vayan a perder. Pueden utilizar cartón como les digo siempre en otros videos funciona de la misma manera. Si usted no encuentra de este material en su país, puede utilizar cartón o cualquier otra cosita gruesa. Puede reciclar cajas también de las que tenga en su casa y usar ese cartón. Aquí estoy emparejándola bien para formar esta cajita que quede cuadrada. Así, échale suficiente silicón caliente para que quede bien firme. Ahora vamos a pegarle el otro espejo en la parte de arriba. También ayudándome de mi silicón caliente. Ahora voy a echarle un poco de glue y voy a ocupar ese glitter o escarcha. Voy a echarle pegante primero. Voy a regarlo con una brochita y después estaré regándole las escarchas así. Esas escarchas las conseguí en Walmart hace mucho tiempo ya. Sale económica. Es algo que se puede comprar fácilmente. Y lo mejor es que dura. No vayan a creer que se gaste una gran cantidad. No, eso solo es un poquito. Yo por eso estoy utilizando esta caja abajo porque el sobrante lo vuelvo a echar al mismo envase de nuevo. Y eso que estoy haciendo lo van a hacer alrededor de la cajita. Después que hayan terminado van a irle sacudiendo así poquito el exceso y vamos a dejarla secar. Ahora voy a estar ocupando este marco que es de un espejo que también agarré en el dólar. Voy a emparejarlo aquí cortando así con mi navaja. Es muy fácil, se quiebra muy fácil. Miren, así rapidito. Eso es suave. Y voy a estar cortando, marcando más que todo 3 pulgadas y cortaré 8 piezas del mismo tamaño. De 3 pulgadas. Aquí tengo mis 8 piezas y vamos a hacer el mismo procedimiento que la cajita. Vamos a echarle pegante. Vamos a regarlo con la brochita y después le vamos a echar el glitter o las escarchas sobre. Ahora sí la vamos a dejar que se seque y vamos a continuar. Vamos a tomar uno de los espejitos y vamos a marcar alrededor. Vamos a estar cortando ese cuadrito que marcamos. Vamos a estar cortando también otras piezas de 1 pulgada. El mismo procedimiento que hicimos al principio. Y eso vamos a formar una cajita. Así como están viendo que yo lo hago ahora. Vamos a pegar esas piezas alrededor del cuadrito que hicimos. Una vez listo voy a estar colocando esta cinta de brillos alrededor que también es de la tienda del dólar. Recuerden chicas yo compro mucho ahí en el dólar porque es muy económico. Pero ustedes pueden utilizar otras cintas si no encuentran de eso en sus países. Pueden utilizar otra cinta con brillito o cualquier decoración que ustedes quieran ponerle. Esto es opcional chicas. Recuerden que solo son ideas las que yo le comparto. Y usted puede recrearlas a su gusto. Ya la tenemos lista. Vamos a tomar el último espejo que nos quedó. Recuerden que eran tres espejos. Y vamos a hacerle lo mismo así. A formar una cajita. Vamos a pegarle los pedacitos. A emparejarlos bien para que quede cuadrado. Ya que la tenemos lista vamos a pegarle esa cinta con brillos alrededor. Y vamos a ponerla por aquí para utilizarla después. Ahora voy a estar tomando la primera pieza que hice. Voy a estar utilizando este mash push que es para que se seque la escarcha para que no se esté regando. Esto es opcional. Si ustedes no quieren que se esté safando toda la escarcha. Entonces le pueden poner de esto y queda ya fijo. No se suelta ni una. Lo mismo voy a estar haciendo con los palitos. Y eso hay que dejarlo que seque. Seca muy rápido. Creo que en una hora se seca. Entonces vamos a estarlo poniendo así a que se seque. Eso hay que hacer. Sólo poniendo así. aquí ya ha pasado una hora ya está todo seco miren sigue teniendo el mismo brillito y vamos a colocar las 8 piezas citas que cortamos la vamos a poner así con los brillos hacia abajo así como están viendo espero que no se me confundan que sea muy clara a la hora de explicar lo estoy haciendo la mejor forma posible para que ustedes puedan entenderme y esto mismo vamos a pegarle también en la otra parte vamos a darle la vuelta yo estoy haciendo así dándole la vuelta para que me quede parejo porque esto tiene que pararse chicas quedar firme una vez listo vamos a tomar la cajita que no tiene espejo y se la vamos a colocar en una de las partes miren tiene que pararse como yo les dije vamos a utilizar suficiente silicón caliente y vamos a estar pegando le esa pieza así hay que mantener la sostenida mientras el silicón se enfría para que quede fijo estuve utilizando unos pedacitos de esta cinta con brillito y le estuve poniendo aquí en cada uno de los picos del espejo esto es opcional ahora estoy utilizando pegamento es 6000 porque el silicón caliente no pega bien en el espejo y yo quería que se quedara bien pegado recuerden que ese pegante hay que dejarlo secar por 24 horas y nada le puse también silicón caliente y en esos espacios le estuve poniendo la cinta con brillitos para que tape allí ese defecto recuerden que esa pieza que va abajo es la que tiene espejo este es el resultado final espero que les haya gustado tanto yo quedé encantada con estos portabelas o candelabros si a usted le gustó por favor de regalarme un me gusta de compartir con sus amistades y a las que no se han suscrito como siempre yo les hago la invitación que se suscriban a mi canal activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan vídeos futuros y amigas y amigos esto ha sido todo por el día de hoy muchísimas gracias por quedarse viendo hasta aquí muchas gracias por su apoyo por esos comentarios tan lindos gracias a las nuevas personas que están llegando a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo bye